El impacto que hubo fue significativo porque significó para Puerto Rico un gran honor, significó para Puerto Rico un obsequio y un reconocimiento de la fidelidad y que es una cualidad tan significativa en estos tiempos, un hito en la historia de Puerto Rico. Ya sonaba en grande en Ponce y en Puerto Rico la única universidad con el título honorífico de pontificia en la isla y una del limitado grupo de universidades en el mundo con esta distinción. Fue una explosión de gozo y de alegría porque era reconocer que los catedráticos y profesores que elaboraban en nuestra institución habían hecho una buena labor, un buen trabajo. Entrábamos a formar parte de esta comunidad institucional universal en comunión con la Santa Sede. Eso de que tú digas pontificia, universidad católica, te llena mucho, te llena mucho porque donde tú estás tengan esa calidad de espiritualidad teológica, ese pontificia, o sea, algo, un título que da la Santa Sede y que lo tengamos nosotros nos llena de muchos regocijos. El 25 de enero del año 1991 fue una fecha importante en la historia, en la vida de la pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Fue esa fecha, justamente el 25 de enero de 1991, en que la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, mediante el Papa Juan Pablo II, reconoció a la entonces universidad católica con el prestigioso título de pontificia. Se trata de una concesión que premia la excelencia académica, la verdad, el servicio, la identidad y la fidelidad a la doctrina social de la iglesia. El título de pontificia no es simplemente un título honorífico, es un reconocimiento a la labor docente, a la labor educativa que durante muchos años llevó nuestra universidad entonces católica de Ponce. Al darle pontificia se universaliza y entra a formar parte de este grupo de universidades alrededor del mundo que entran en comunión directa con la Santa Sede y en su magisterio. Nuestra universidad tiene ese privilegio, nuestra universidad tiene ese título y ese título nos hace sentirnos que somos servidores al servicio del mundo, al servicio de la iglesia universal. ¿Y cuál es la identidad de nuestra universidad que reconoce esa fidelidad al magisterio, a la manera de pensar de la iglesia? En primer lugar, la Pontificia Universidad Católica es la universidad del encuentro, de la pluralidad y del diálogo. Como Pontificia Universidad Católica estamos llamados, convocados a crear espacios, lugares de encuentro. Espacios y lugares para el diálogo. El decreto lo firmó el Cardenal Pio Lagui, pro-prefecto de la congregación el 25 de enero de 1991. Por divina providencia, Papa II, el día 19 de este mes, distingue y honra a la Universidad Católica de Puerto Rico con el título de Pontificia, reconociéndole y otorgándole los derechos, honores y deberes de los que gozan o puedan gozar las universidades de estudios que con este título han sido enriquecidas, sin que nada obste en contrario. Dado en Roma, en el palacio de la misma congregación, el día 25 del mes de enero de 1991. Firman el pro-prefecto Pio Lagui y el secretario José Saraiva Martins. La noticia fue una sorpresa para todos. La tremenda algarabía que había, se notaba que era un cambio que iba a tener la universidad. Y estamos felices por eso, ya llevamos 30 años en esa concesión de haber cambiado de logo, porque en realidad se cambió de logo, se cambió de imagen en esa época. Y recuerdo muy bien que mucha algarabía, muchas personas pendientes, muchos medios de comunicación pendientes a la Universidad Católica en ese entonces para pasar a ser pontificia a la Universidad Católica. Mi mejor recuerdo, como les decía hace un rato, es de alegría, de celebración en toda la comunidad. Y a partir de ese momento uno observa, por lo menos yo percibí, la preocupación constante de la universidad por cumplir con lo que implica un reconocimiento como ese. Yo trabajaba en lo que se llamaba el Centro de Tecnología Educativa. Y en aquel momento cuando nos dijeron que se estaba planificando y que esto venía, pues era mucha expectativa, mucha expectación de que eso representaba. Pero sabíamos que era de una seriedad altísima porque decíamos nosotros, wow, del Vaticano a Ponce, pero de Ponce a la Católica, ¿qué conlleva esto? Y ahí sabíamos ya que iba a ser una puerta que no podíamos dejar cerrar. Una puerta que se abrió para el mundo. Una estrella que según padre Álvaro Huerga, en su libro Historia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, publicado en 2014, premia una trayectoria y una ejecutoria que augura un horizonte de compromiso. El director de comunicaciones en ese momento rememoró cuando el presidente Tocelo le dio la noticia. Cuando llegó la noticia de Roma, yo estaba en el quinto piso, mi oficina estaba en el quinto piso, y él me llamó y sube que tengo que notificarte algo, me lo dijo. Y yo le vi por la satisfacción, la cara de alegría. Y entonces yo dije, caramba, es significativo. Recuerdo cuando él también me llama un día y me dice, mira, se ha conseguido el dinero para hacer el complejo deportivo cultural, que lo que tenían por nombre era un multiuso. Yo le vi la cara de felicidad. Esos dos eventos los recuerdo con mucho cariño. En su libro, el historiador Huerga relata que el entonces presidente de la ya Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, reverendo Tocelo Gian Giacomo, le envió una carta a Roma para que regresara a la isla con la encomienda de explicarle al claustro lo que implicaba esta responsabilidad. Fue oficial, muy oficial, oficial a todos nosotros el anuncio de Pontificia de la Universidad Católica y lo que conllevaba y que iba a ser Padre Álvaro Huelga quien nos iba a explicar con lujo de detalle qué conllevaba el título para la Pontificia Universidad Católica. Los recibimos todos con una satisfacción de que fuera la primera ni fuera a la Universidad Católica que se le diera el título y este pues, mucho regocijo, mucho regocijo hubo entre todo el personal de la universidad, principalmente nosotros en el Colegio de Arte y la facultad. El presidente Tocelo Gian Giacomo entonces comenzó los preparativos para festejar en grande ese honor. Una de sus primeras gestiones fue comenzar a diseñar el nuevo escudo de la institución con el título. Nos veíamos todas las mañanas. Entonces, él me indica que le van a dar un título a la institución. Y en ese momento me dice que fuera preparando unos diseños que puedan utilizarse para las reuniones que haya que hacer. Yo le preparaba casi siempre lo que en ese entonces nosotros le hacíamos, los rough layouts. Presentamos unos cuantos diseños y entre ellos pues ellos escogían. En ese momento pues obviamente él me da lo que era, lo que significaba ese título y pues yo lo leí y yo le indiqué, yo leí, mira yo creo que este diseño, el primero, es el que lo encuentro con más seriedad porque yo lo integré, uno lo puse de lado, corté las llaves papales, las puse en la esquina del sello hacia afuera, este, varios diseños, unos que estaban con una sombrita gris aparte, pero le indiqué a Tercero que para mí ese era más serio. Pues obviamente él, al doyar darle todo eso al diseño, cuando hicieron la reunión ellos decidieron que sí como tal ese era el que iban a utilizarlo. El presidente entonces envió a la comunidad una misiva oficial anunciando el acontecimiento y así arrancó la fiesta con una serie de actividades para todos. Se hicieron una serie de celebraciones y actividades con motivo de ese otorgamiento, pienso yo que no solo para celebrar el reconocimiento, sino para que nosotros como comunidad universitaria tuviéramos conciencia de lo que eso implicaba en lo que somos nosotros los universitarios, ¿verdad? Y creo que eso fue, eso es el recuerdo más presente que yo tengo, ¿verdad? De la preocupación de la institución porque nosotros tuviéramos clara conciencia de lo que implicaba y que se materializa a través de actividades de distintos tipos, desde actividades culturales, incluso musicales, hasta talleres, orientaciones, conferencias, ¿verdad? No solo para nosotros los profesores, sino obviamente para toda la comunidad universitaria, incluyendo, obvio, los estudiantes. La cargada agenda de eventos para festejar esta designación marcó el inicio del semestre de agosto a diciembre de ese año y con ello una conferencia de prensa para anunciar al país el gran acontecimiento. Habíamos tenido otras conferencias de prensa, pero según mi recuerdo, esta era de las más concurridas. Vinieron más periodistas, era cuando todavía la radio en el sur de Puerto Rico tenía una vida muy especial, un regionalismo, pues vinieron todas las emisoras de que estaban en aquel entonces que no había tantas cadenas e incluso pues vinieron también medios de la capital que en aquel entonces no era muy frecuente que se desplazaran hasta aquí y claro, todo eso pues nos llenó de satisfacción y a mí como persona, como director de comunicaciones, pues yo estaba muy feliz. La celebración comenzó con la Santa Misa de inicio de curso en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen con la visita especial del prefecto de la Congregación para la Educación Católica de Roma, Eminencia Reverendísima, Pío Cardenal Lagui. Yo ingresé a la universidad en el año 89, inmediatamente en el año 90 entré en el grupo de los heraldos de Cristo, un grupo de jóvenes católicos fundado por el monseñor Severo Ferrer. De ese grupo de los heraldos él escogió a tres para nosotros cargar las banderas y a mí, miserable pecadora, como digo yo, me tocó llevar la del Vaticano. Yo me sentí como una representante del Papa. En estos 30 años yo jamás he podido olvidar que yo llevé la bandera del Papa en esos momentos que la Iglesia declaró pontificia a la Universidad Católica. Un detalle importante fue la representación del Vaticano aquí por un cardenal y entonces la misa pontífica se realizó en la parroquia de Santa María Reina. Toda la comunidad universitaria estuvo allí desde como hacemos cuando es el inicio de clases o actividades así grandes de nuestra institución, pues hubo mucha representación de toda la comunidad universitaria, empleados, facultad, los administradores, fue allí. Entonces luego hubo lesión magistral, hubo actividades también en el centro de estudiantes, es decir, todos los componentes de la universidad fueron atendidos, pero siempre bajo lo que nos motivaba de que la gente entendiera que estábamos viviendo un cambio, la otorgación del rango de pontificia por el Vaticano. Una misa muy solemne, creo que está el cardenal Tío Lagui en aquella época que vino, sí, sí. Y bueno, le dio un estatus a la universidad, que bien merecido lo tenía también. La misa pontifical se celebró el 15 de agosto de 1991. Durante la homilía, el cardenal Lagui destacó las cualidades de la Virgen María como modelo de la universidad. Sus palabras se enfocaron en cuatro ejes centrales, búsqueda, acogida, coherencia y constancia. Al cardenal también se le entregó la medalla Alonso Manso. Incluso ese mismo día, el gran canciller, en ese tiempo monseñor Juan Fremio Torres Oliver, ofreció la lesión magistral la doctrina social de la iglesia como el nuevo derecho natural en el complejo deportivo y cultural. A través de los años de mi episcopado y en el ejercicio de mis funciones como gran canciller de esta universidad, he insistido muchas veces en actos académicos y litúrgicos que la misión de la universidad es, en cuanto católica, evangelizadora. Me complace afirmar ante el eminentísimo señor prefecto de la Congregación para la Educación Católica que en la hoy pontificia Universidad Católica de Puerto Rico nunca ha estado ausente del propósito evangelizador. Las clases obligatorias de teología, los actos voluntarios de culto, la labor apostólica de la capellanía, los signos externos de catolicidad, la alta dirección de la jerarquía y sus íntimos colaboradores, sacerdotes religiosos y laicos, las normas por las que se rige la familia universitaria son prueba de que el Evangelio penetra la vida universitaria en todos sus ámbitos. El dicasterio del cual soy prefecto ha acompañado muy de cerca el camino y la actividad de esta universidad desde su fundación en el lejano 1948. Ella se ha hecho presente en la erección canónica de la universidad en 1972, ha dado la aprobación de sus estatutos en 1991 y últimamente se ha complacido por el conferimiento del título de pontificia por parte del Santo Padre Juan Pablo II como reconocimiento de su excelencia y fidelidad al mensaje cristiano. Una particular gratitud merecen la conferencia episcopal del excelentísimo gran canciller, del cuerpo académico, por la dedicación con que siguen la Universidad Católica y por sus esfuerzos para que este Ateneo sea un faro de luz para toda la región puertorriqueña. En ese evento se le otorgó un doctorado honoris causa en Humanidades a don Rafael Caldera, expresidente de la República de Venezuela. Para Padre Tocelo, llevar un mensaje de compromiso y entrega y de fidelidad a la iglesia era clave en este proceso. El Padre Tocelo después enfatiza en sus mensajes, en sus reuniones con la facultad, la importancia de este reconocimiento y no solamente la importancia, la obligación, lo que nos obligaba, lo que nos obligaba era reforzar la educación católica. El gobernador de Puerto Rico en ese momento y quien cimentó las bases de la Escuela de Derecho, Rafael Hernández Colón, también se unió a la gran celebración. Envió un mensaje de agradecimiento y felicitación a toda la comunidad. Ese mismo espíritu lo compartió la Cámara de Representantes de Puerto Rico mediante una resolución de felicitación por el honroso título de pontificia. La gran fiesta culminó con un concierto de gala en la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe en Ponce. Para la exalumna Mayra Martínez Ortiz, sus actos de graduación en 1991, tras culminar su bachillerato en educación, se han convertido en un recuerdo que guardará por siempre. Fue un gran honor para nosotros ser la primera clase graduada como en bajo el pontificiado. Eso nos llenó de orgullo. Imagínate, ser la primera pontificiada. Fue una grabación muy bonita, bien emotiva y desde que nos hincho el pecho porque fue bajo un título conferido por el de Roma hacia la Católica de Ponce y es un orgullo para nosotros los conseños. En el deporte, también el orgullo pionero se hizo sentir. En ese mismo año, los atletas saborearon el triunfo durante el primer torneo de voleibol universitario El Pionero. Los chicos se impusieron ante los equipos del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y el entonces Colegio Universitario Tecnológico de Ponce. El evento se celebró en el Complejo Deportivo y Cultural de la Católica. Desde entonces, la universidad fortaleció su espíritu de misión evangelizadora como un componente esencial en la vida universitaria. Es un reto que no se ha acabado. Es un reto que las nuevas generaciones asumen y se lanzan con entusiasmo. Por eso, cada pionero y pionera de nuestra institución sale entusiasmado a servir, sale con el deseo de construir algo nuevo, algo distinto. Son audaces y creativos. De ahí la palabra pionero. Pionero en la esperanza, pionero en el servicio, pionero en la entrega, pionero sobre todo en la convicción de que los valores del Evangelio construyen el reino de Dios. La palabra de Dios que se transmite en la universidad a través de su agenda universitaria de enseñanza, de investigación, de diseminación debe generar vida. El Evangelio, la palabra de Dios que a través de la agenda universitaria genera vida en sus estudiantes, en sus comunidades, en sus propuestas. Pero más importante que todo es la universidad de la búsqueda del significado. La universidad que como universidad pontificia ayuda al ser humano a conseguir las contestaciones a las preguntas fundamentales de su vida. En esa línea, la institución ha desarrollado amplias y variadas opciones para el bienestar espiritual de todos. El Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, el Instituto de Pastoral Universitaria y la capellanía son ejemplo de esas iniciativas. Nosotros hoy, tanto como ayer, seguimos impulsando el ser pontificia a la universidad católica de Puerto Rico a través de la capellanía, pastoral universitaria, encuentros de oración, encuentros para celebrar la fe, conversatorios, talleres, pero también desde la propuesta académica, cultural, deportiva, las líneas de investigación, desde la estrecha colaboración con la educación y con la Iglesia Católica, con los servicios de ayuda y compromiso con la sociedad, con la comunidad. De hecho, en esa línea de propuestas, muchos han sido los eventos, encuentros, iniciativas y congresos que ha presentado la universidad para fortalecer el aspecto espiritual. Lo ve en la vida cotidiana de la universidad, en todos los semestres, conferencias, talleres. Esta misma celebración de Católicos y Vida Pública que lleva ya años celebrándose, es otra manifestación de cómo la universidad ha respondido a ese llamado. Un llamado que persiste en cada profesor e investigador de la Católica. La identidad y la misión de una universidad pontificia se hace realidad a través de las acciones de enseñanza, investigación y diseminación. de una manera particular y especial a través de la enseñanza. Y por eso los profesores, las profesoras, la facultad tiene un papel fundamental en el proceso de hacer realidad lo que es una universidad pontificia. para mí, como profesor de muchos años en esta institución, ha sido una presencia constante en mi ciencia como profesor, la necesidad de ahondar en el plano espiritual dentro de mi espacio de trabajo. Y pienso yo que en gran medida o parte importante de esa preocupación que yo como profesor de sentida es porque la misma institución nos llama a eso, ¿verdad? A través de la categoría pontificia. Uno sabe que hay una responsabilidad mayor que hay que cuidar y tratar de cumplir la cabalidad. Hay algo que nos distingue y es la integración de los valores del Evangelio a la luz de la Iglesia Católica y eso hace diferente al pionero. Así que yo te diría que ese compromiso de facultad lo tenemos. Ese compromiso de, con alegría, invitar a que se viva la ética, la moral, hacer las cosas con dignidad y respetando la dignidad del ser humano, pues lo tenemos desde siempre, entiendo yo, ¿verdad? Pero a la luz de celebrar estos 30 aniversarios, nos damos cuenta que muy humildemente y respetuosamente, lo digo, ha echado, ha ido dando fruto esa semillita que se va sembrando. Y luego de tres décadas asumiendo este constante reto, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en sus recintos, en Ponce, Mayagüez y Arecibo, ha mantenido y fortalecido su compromiso con la comunidad y con el país. Sus estudiantes y exalumnos son claro ejemplo de esto. Precisamente aquí, donde me encuentro, en el Centro de Estudiantes desde el Recinto Ponceño, por años se ha convertido en un espacio de encuentro de los estudiantes. Aquí han vivido sus mejores experiencias de vida universitaria. Y aunque hoy luce vacío por las circunstancias de la educación remota debido a la pandemia, la realidad es que es evidente el espíritu de celebración y de orgullo por ser parte de una universidad pontificia. Un sello con un gran prestigio a nivel local e internacional. Estoy muy orgullosa de pertenecer a la pontificia porque es una universidad en donde sientes un ambiente familiar, te sientes a gusto con tus profesores, con tus clases. Hay un ambiente muy acogedor. Pertenezco a asociaciones, al Consejo Estudiantil de la universidad y esto me hace sentir orgullosa de la misma. Como estudiante de la Pontificia Universidad Católica, me siento sumamente orgulloso de poder pertenecer a esta maravillosa comunidad universitaria. Sigamos adelante con la misión de multiplicar el bien, emulando los buenos principios que nuestros profesores nos han inculcado desde un principio y siendo mensajeros de la palabra de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Como estudiante, me enorgullece ser parte del legado del Papa Juan Pablo II en esta celebración de la designación de la universidad como pontificia hace 30 años. Este evento conmemora cómo se hace vigente la importancia de celebrar nuestra vida a través del Evangelio para alcanzar un mejor mundo. Saber que este continúa siendo parte de la senda que queremos alcanzar me motiva. El pontificado nos permite fortalecer la relación entre iglesia y comunidad el tener el privilegio de pertenecer a este estandarte hace que nosotros los estudiantes contemos no solo con la mejor educación espiritual sino con la oportunidad de fomentar la catolicidad genuina y formar un pionero invencible. Seguimos celebrando. Una designación que resalta la misión y visión de la universidad y que está cargada con una sólida agenda institucional. Para mí como presidente esta celebración de los 30 años de la designación como universidad pontificia es una oportunidad para agradecer a Dios la oportunidad de estar aquí en esta celebración. Es una oportunidad para evaluar nuestro desarrollo universitario y mi desarrollo como presidente de la universidad para fortalecer la identidad y la misión. pero también es una gran oportunidad para proponer agendas maneras formas iniciativas coyunturas para adelantar lo que debe ser la misión y la visión y la identidad de nuestra pontificia universidad católica. La celebración es importante la propuesta hacia el futuro más importante aún. Así que en esta gran fiesta celebra este reconocimiento y vive la experiencia total pionera de la pontificia 30 años marcando la historia. Sumamente orgulloso de pertenecer a la pontificia Universidad Católica de Puerto Rico invito a todos a vivir esta alegría de estar aquí y bien importante desde hace tiempo nos llamamos la gran familia pionera y el sello de pontificia yo creo que enmarca ese halo de sentimiento y de compromiso de todos nosotros. Javier Galarza Yalibeth Rodríguez Huellas del Futuro informa. Gracias por ver el video.